A mí me gusta que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan poesía Al oído por la noche cuando hacemos groserías Me gusta un caballero muy interesante Sé un buen amigo pero no es un buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores, que se llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca, loca Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno, un caballero con 21 Yo estoy puesto pa' hasta tu locura Que tú quieres un viejo, estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Si en la cama te duro lo que es la hora Yo estoy activo 24-7 Conmigo no se faltan los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gusta mucho, pues con otro gente A mí me gustan mayores, que se llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca Loca, loca, loca No money, baby, baby Baby, baby, baby A mí me gustan los grandes, que no me gustan los grandes